Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo con alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir, podes ser alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Solo conmigo Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Muchísimas gracias.